Si no puedo tener más tus besos, si no puedo sentir más tu cuerpo, ¿sabrá que seguir intentando vivir esta vida? ¿Cuánto, cuánto me cuesta vivir sin ti? ¿Cuánto, cuánto me cuesta amar otra vez? ¿Cuánto amar apareces tú y en mi mente no te puedo volar? ¿No imaginas cuánto sufra no estar tú? Vuelve, te lo pido, por favor, que te enfrida a ti mi corazón. Vuelve, te lo pido, por favor, que te enfrida a ti mi corazón. Vuelve, te lo pido, por favor, que te enfrida a ti mi corazón. Vuelve, te lo pido, por favor, que te enfrida a ti mi corazón. Vuelve, te lo pido, por favor, que te enfrida a ti mi corazón. Vuelve, te lo pido, por favor, que te enfrida a ti mi corazón. Vuelve, te lo pido, por favor, que te enfrida a ti mi corazón. Vuelve, te lo pido, por favor, que te enfrida a ti mi corazón. Vuelve, te lo pido, por favor, que te enfrida a ti mi corazón. Vuelve, te lo pido, por favor, que te enfrida a ti mi corazón. Vuelve, te lo pido, por favor, que te enfrida a ti mi corazón. Que sufre porque tú te alejaste sin compasión. Jamás imaginé que sucediera algo así en mi vida. Vuelve, te alejaste y llevaste contigo todas mis alegrías. Vuelve, te recuerdas esos momentos que tú me decías. Y con la vaca en mi sueño nunca tú me dejarías. Y ahora, uh, 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 mi corazón.